Dicen que te mandaron un correo hace 10 minutos y tu Outlook aún no te avisa. Evita presionar F9 a cada rato haciendo esta configuración en Outlook. Si eres de los que presionan F9 a cada rato con el fin de recibir nuevos correos, deja que Outlook lo haga por ti. Nos vamos a la ficha Archivo, Opciones, Avanzado, y luego nos vamos acá a la sección Enviar y Recibir, y de manera predeterminada Outlook cada 30 minutos revisa si hay nuevos correos. Entonces tú puedes cambiarle a 5 o incluso cada minuto. Y con esto haremos que Outlook cada minuto esté consultando si hay correos nuevos. Tú decides cada cuánto quieres que Outlook haga esta consulta. Si te gustó, sígueme y suscríbete.